¿Viste eso? ¿O eso? Si fueras un Atlas con asistencia delantera y pudieras detectar cosas en .02 segundos, verías todas las escenas escondidas en este comercial. Bajemos la velocidad. Es un hombre caminando a sus perros. Y una mujer caminando a sus... dinosaurios. .02 segundos. Más rápido que un pestañeo. El Atlas con asistencia delantera. Súbete. Es un Volkswagen. Prueba el Volkswagen Atlas tú mismo. Ven y manéjalo hoy. ¡Gracias!